... ... ... ... Bueno, veo la hora de... ...de veredrea, Francesca, Lidysul, Sula... ¿En la iglesia? Bueno, seguramente la cosa más embarazante será entrar en la iglesia. Me estarán bebiendo birra con los amigos para disfrutar al mejor. ¡No, tres, saludos! Ayer hice lo más difícil del matrimonio, hoy estoy más tranquilo. ¡No, tres, saludos! Estoy muy contento de que estoy de estar con todos mis amigos de la infancia, de la universidad. Pero bueno, estoy muy emocionada, tranquila pero emocionada. Un poquito más ser una señora, una señora de la iglesia. ¡No, tres, saludos! ¡No, tres, saludos! ¡No, tres, saludos! ¡No, tres, saludos! ¡No, tres, saludos!